Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Me pasó que estoy haciendo muebles de cocina y en una de las cubiertas me equivoqué en el corte en 1,5 centímetros, así que tuve que traerla y rectificarla. Pero, como estoy acostumbrado a verle ya el lado positivo a las cosas, dije, oh, no he grabado cómo cortar cubiertas, no he grabado cómo trabajar con la fórmica, ya, en estas cubiertas, y dije, wow, hagamos un video de buscar pintero, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que si quieres aprender a trabajar la fórmica, a cortar cubiertas, lo que hay que tener presente, quédate acá en el video que te lo enseño, no sin antes suscribirte a mi canal, dejar tu like, para así seguir creciendo en este hermoso oficio que es la carpintería. Vamos con el video. Bueno, acá ya tenemos nuestra cubierta. Miren, acá tiene un corte de 45 grados, pero es un corte relativo, ya, porque todo va a depender de cómo esté encuadrada lo que es las paredes donde tú vayas a colocar el mueble en él, y por lo general estas se cortan en terreno, ya, esta ya está cortada. Tengo unas maestras que si quieren después puedo subir un video de cómo hacerlas para hacer esos cortes y que le queden lo más prolijo posible. Pero acá nos vamos, ya. Acá tengo que quitar 2 centímetros, aprox, para que quepa bien, y acá justo venía el refri, así que era imposible moverlo al lado de una pared. Así que ahora vamos a cortar esta cubierta posformada, así que vamos a lo que necesitamos. Para hacer estos cortes en estas cubiertas posformadas, se tiene que hacer una maestra, ya, una guía, como quieran, como le llaman ustedes en cualquier parte. Y yo la he enseñado a hacer muchas veces en mis videos. Es esta, con dos topes en la parte de abajo, y la voy a mostrar ahí, pausar un poco, y con una guía muy rectificada en la parte de arriba. Y esta parte, de aquí, de aquí, a este canto, es la distancia que tiene el tope de la sierra con la sierra en sí, ya. Entonces eso me permite a mí, yo guiarme, que mi sierra siempre va a ir por este canto cortando. Y como la monto yo, la tengo la cubierta en esta posición, pero las cubiertas se cortan al otro lado, ya, para no saltar tanto la fórmica. Y aquí solamente la tengo porque voy a marcar la línea y les voy a colocar cinta de papel, o masking tape que le hicieron en otras partes, ya, que es esta cinta. Por donde voy a cortar la sierra, para que así también evitar que se salte la fórmica en lo más posible. Así que, ¡vamos! Ya después de haber colocado la cinta de papel por el lado de la fórmica, ya, para que no se salte, hacemos la misma marca con nuestra escuadra de combinación, en este caso, de 1,5, también por este costado, y ahora nos guiamos por nuestra guía, ya. Esta guía, sobre todo estos cantos, todo en sí tiene que estar muy rectificado, muy derecho, para que así también te salga un trabajo prolijo y recto. Y esto lo apoyamos acá, ya. Y este canto se guía por la, por donde queremos que pase nuestra sierra. Luego, acá nos fijamos que quede muy bien, ya, a tope. Y lo aseguramos con, eh, los torni-torni, que en este caso no pasa nada, ya, porque esto queda por debajo. Entonces, ahí queda firme, y ahora procedemos a cortar con la sierra. Entonces, acá pueden apreciar, que mi sierra cortó, por donde va mi canto. Entonces, con esta guía, se va firmando, y el corte va quedando recto, recto, recto. Entonces, ven, ni siquiera come esto, porque ya está rectificada. Entonces, lo único, que después acá, nuestra sierra no alcanza a cortar. Y acá tenemos que cortarla, o con un serrucho, o sierra japonesa, pero hay que tener mucho cuidado siempre, haciendo el corte hacia adentro, no hacia allá, para no saltar lo que queda de cortar de la fórmica. Ven, retiramos la sinta de papel, y queda un corte muy limpio. No se salta en nada, ya, la única parte que se saltó un poco fue acá, donde tuvimos que cortar con el serrucho a mano, y igual tiende a esto a saltarse, pero después con un pequeño esmalte, esto es de paúña, uno le va aplicando según el tono de la madera, y van quedando tapaditos. Así que ahora vamos a colocarle lo que es la fórmica, de este lado, y también lo que hay que tener presente para colocarla. Bueno amigos, y les voy a presentar a una amiga, para que siempre cuando vayan a comprar las cubiertas, la exijan, esta es la fórmica, ya, es del mismo tono de la plancha, o sea, de la cubierta que van a comprar, y es así por atrás, ya, es súper delicada, es muy quebradiza, es la misma que lleva la cubierta en sí, y por eso hay que tener mucho cuidado para, sobre todo cuando hay que cortarla, porque se salta hasta con mirarla. Así que ahora, vamos a echarle pegamento, Agorex, Neopren, en este caso, es lo que yo ocupo, acá está, esta marca, número 60, es un adhesivo al contacto, por ende, se echa en ambas caras, ya, tanto en la cara de la fórmica, como en la cara de acá del MDF descubierto, se espera entre 15 a 20 minutos, y ahí recién, se pega, así que vamos a hacer ese procedimiento. Bueno, yo lo que siempre hago, para no estar malgastando, pegamento, pesco mi pedazo de fórmica, ya, lo monto sobre la parte que necesito pegar, tiene que tener mucho cuidado, ya que, estas cubiertas postformadas, vienen con un nivel hacia arriba, pero acá, también traen un nivel hacia abajo, entonces, no se guían solamente, porque, ah, viene derecho arriba, y abajo les puede faltar, entonces, la montamos, la firmamos, y le hacemos unas pequeñas enmarcas, ya netamente para, como les decía, para no malgastar, tanto pegamento, y no saber por donde estar, vamos allá más o menos, nos queda una línea, donde poder, guiarnos, y les voy a mostrar el tiro, vamos a sacar la cubierta acá, les voy a poner un ejemplo al tiro, con un cartonero, Olfa, muy bueno, le voy a pegar un corte acá, y miren como suena, y miren como se quiebra el tiro, ya, se astilla, entonces, ya el cartonero, es un método, que no se puede utilizar, con la formica, yo lo hago netamente, para cortar el trozo, que necesito trabajar con él, ya, así que, no sé dónde tengo la cámara, ahí está la cámara, entonces, ahí, ya se puede apreciar, que quedó el dibujito, por donde vamos a echar el agorex, tanto en la forma, en este pedazo, como en el pedazo, que está cubierto de la cubierta, así que, vamos, vamos, vamos a pasar 20 minutos, y lo ideal, es que, la cara de contacto, te quede así, mira, es seca, ya, al tocarla con el dedo, no se te debe pegar, nada, eso quiere decir, que ya está bien, y, lo mismo, en el contacto acá, también está seco, no se te debería pegar, nada del dedo, eso quiere decir, ya que está ok, y eso vamos a proceder, ahora, a unirlas, ambas, por eso es un pegamento de contacto, ambas caras, tienes que tener, el mismo pegamento, así que, vamos a colocarla, entonces, identificamos la carita, ya, esta es la lengüeta, que va hacia arriba, y, procedemos a pegar, lo ideal es, pasarle, la mano lo más plana posible, no cargar ni nada, porque, de verdad, esto se quebra, con solo miracos, y esto se lo hacemos netamente, para que quede bien, toda la cara de la, de la fórmica, ya está, bueno, después ya de haber pegado, lo que es la fórmica, vamos a proceder, a cortar la fórmica, ya, yo les decía, que era súper delicado, cortarla, y la forma más asequible, la forma más, cómoda de hacerlo, en tu taller, si no tienes, las herramientas, que son, hechas para estos cortes, lo hacemos, con una fresadora, de palma, ya, una fresadora de palma, y a la vez, una fresa, copiadora, es una fresa, que la vas a ver, porque tiene un pequeño rodillo, acá, un rodamiento, que ese es el que permite, ir por la cubierta, por los bordes, ya, y que la fresa, el filo, no pase más allá, igual hay que tener cuidado, de no inclinarse, porque si te inclinas, vas a hacer que el corte, si, agarre tu pared, o sea, tu fórmica, y te la puede, desbastar, o te la puede saltar, así que, vamos a hacer el corte, bueno, y acá, pueden apreciar, como queda el corte, muy prolijo, no se salta, en nada, si ven algunas manchitas negras, es solamente exceso, de pegamento, ya, después hay que sacarlo, con una lija, pero, todo, todo, queda muy bien cortado, y no se astilla en nada, así que, bendita, fresa de palma, así que, ahí está el resultado, así que eso amigos, espero que les sirva mucho este tip, no duden en suscribirse a mi canal, en dejar su comentario, en dejar su like, para así seguir creciendo, en este hermoso oficio, que es la carpintería, que estén excelentes, nos estamos viendo en otro video, chao.